Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes, representando a la Fundación, los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez. Como siempre con la producción de Carlos Santana y Paulina Fátima en las redes sociales. Hoy hay, siempre hay muchos temas de qué hablar en Cuba. Y yo voy a hablar hoy de un tema que quizás a la gente no le guste tocar. Hay mucha gente que todavía tiene muchos familiares en Cuba y que no lo tienen. Y lo que yo estoy hablando es que a mí, yo casi todos los días hablo varias veces con Cuba. Y un comentario que siempre daremos es, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Yo le digo muchas veces, eso va a durar, mientras el pueblo esté ahogantando lo que está pasando. Y va a durar también otra de las causas por las que está durando. Es por la juventud, que lo que quiere es irse. Ya no le importa la patria, ni le importa la familia, ni le importa el sistema. Lo que quiere es irse de allá. Mientras tengamos esa mentalidad, aquello va a seguir. Nosotros hemos tenido la suerte que nos hemos codiado y hemos trabajado juntos con muchos opositores y disidentes. Y hago la diferencia entre opositores y dirigentes y disidentes. Porque en Cuba, la gran mayoría del pueblo, está en contra de la dictadura. Algunos no son opositores ni son disidentes. Simplemente están en contra de la dictadura, pero no hacen nada por el cambio. No hacen nada por el cambio. La disidencia es una forma muy popular de ser en Cuba. Disidentes son periodistas independientes. Disidentes son dirigentes de organizaciones cívicas. Pero no son activos opositores de la dictadura. Y los opositores de la dictadura verdaderamente han sido descabezados después del 11 de julio. Y tenemos a los grandes líderes de la oposición, los Félix Tabarro, los Ferrer, Pancho Rangel y muchos otros. Que los han quitado de circulación, entre las vulgarias, muchas vulgarias también, que los han quitado de circulación. Y a los que los han quitado de circulación, los tienen asediados. Marta Patriz tiene dos cámaras de circuitos cerrados. Siempre ha tenido buenas relaciones con nosotros. Y los tienen a todos regulados. Hemos tratado de invitar a algunos. Y todos están regulados. Es más, hay algunos casos que estamos tratando de traer amigos nuestros. Que tienen problemas graves de salud. Y que no se quieren arriesgar a que les pase como mucha gente allá. Que en los hospitales lo que van a dejar a morirse. Y tampoco lo dejan salir. Tenemos que tener una mentalidad más combativa. Yo sé que es muy fácil decir mentalidad combativa cuando uno está en Miami y no en Cuba. Pero, cuando no hemos estado en Cuba, hemos sido combatidos. Combatibles. Hemos tratado de combatirlo en todos los aspectos. Y yo creo que es hora que el pueblo cubano tome ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias.